suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas a vos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de pedri como sabemos el jugador canario de barcelona está lesionado prácticamente descartado para el próximo partido que tenemos de liga el 4 de enero con talas palmas y es seria duda para los partidos de la supercopa de españa que se juegan arabia saudi del 10 al 14 de enero incluso algunas fuentes cercanas al club confirman que tampoco va a llegar para los partidos de la supercopa de españa yo aquí pues voy a ser sincero como siempre ustedes han de sobrar que en este humilde canal demagogia la justa el discurso fácil de vender es el siguiente pedri no se toca pese a que se lesiona el barça no lo puede vender debe seguir no sé qué no sé cuál pero yo como voy a seguir defendiendo nuestro barcelona y al escudo sin tener miedo a perder a los seguidores de pedri a que entren aquí a insultarme a faltarme respeto etcétera porque un verdadero culé en este caso youtuber culé tiene que defender al club y al escudo sobre todo los intereses del barcelona por encima de todo y de todos yo creo que el barça debe vender a pedri el próximo verano y así de claro lo digo y estoy seguro al 100% que el barça lo tiene que vender para el bien del club y también para el bien del jugador sabéis cuántas lesiones lleva pedri en el barcelona desde que llegó más de siete sabéis cuánto tiempo lleva pedri sin jugar por las lesiones que ha tenido desde que llegó al barcelona más de un año creo que con estos datos sobran las palabras y me da igual los motivos algunos piensan que lo ha reventado otros piensan que es de cristal pero aquí lo que importa son los datos y los datos dicen que pedri no puede aguantar ni seis partidos seguidos entonces cuál es la solución que siga pedri jugando de barcelona cuatro partidos luego lesionarse dos meses luego volver jugar dos lesionarse un mes y así tal cual el valor de mercado de pedri ha caído 10 millones antes estaba en 100 millones y ahora está en 90 y dentro de dos meses estará en 70 y dentro de cuatro meses estará en 50 qué hacemos quedamos así con los brazos cruzados lo dicho el barça debe vender a pedri el próximo verano para el bien del club y también para el bien del jugador que necesita cambiar de aires es más fuentes cercanas al club aseguran que la dirección deportiva ya se está planteando seriamente esta posibilidad en el próximo verano y repito aquí hay que defender el interés del club por encima de todo no hay que tener miedo a perder los seguidores no hay que tener miedo a los lobes de pedri es el mismo caso que xavi no hay que tener miedo a los palmeros de xavi hay que decir la verdad hay que defender al club por encima de todo y de todos porque antes de ser de pedri o de xavi tienes que ser del escudo y del barça y si no lo eres hasta lo mirar ahí lo dejo y ahora vamos con el tema prácticamente diferente la última entrevista del año que ha 12 mil lópez un chaval humilde trabajador muy culé y que su valor de mercado va subiendo muy interesante vamos a escucharlo bueno primero fernín cómo estamos bien muy bien y tú bueno pues aquí estamos bien con la pintura estamos bien siempre ya te entrevistamos una vez y nos lo pasamos muy bien la verdad cómo va la temporada cómo la definirías bueno estamos teniendo ahora una racha de resultados negativos pero bueno creo que también hay momentos que hemos estado bien y y ando buen juego y nada esperemos que podamos revertir la situación y volver a a la victoria y al buen juego está siendo más complicado de lo que tú te esperabas cuando te dijo xavi que te quedabas en el primer equipo o tú pensabas que el barça tiene estas complicaciones el primer equipo no ya ya me lo esperaba al final estamos en la élite y y bueno sé que es muy difícil y toca seguir trabajando todos juntos y y unidos como siempre bajo tu punto de vista profesional evidentemente aunque seas joven tú ya eres un profesional en qué le está sucediendo al equipo porque alterna actuaciones muy buenas se le gana al porto se le gana al atlético de madrid ese goleo a al amberes al betis y luego partidos que cuesta mucho más por ejemplo el del girona que que o el del lamberes en en beácita cómo se le puede explicar a la gente estos altibajos bueno son épocas también de de la temporada quizás ahora pues estamos un poco más que no estamos con esa concentración en alguna jugada en algún momento pero también muchas veces hemos recibido mucho castigo que hemos tenido poca efectividad y después con los partidos se nos han complicado también porque los equipos también juegan pero hay veces que hemos hecho un buen juego y nos ha castigado un poco la efectividad cómo ves tú el míster a xavi él es positivo resistente siempre intenta ver la botella medio llena cómo le ves él siempre muy positivo nos hace hace autocrítica sobre todo y pero siempre con positividad mirar hacia adelante correte y seguir nuestro camino y lo damos a caña o es más didáctico pues te caña cuando cuando tiene que cuando toca para ti qué es lo mejor de jugar en el barça pues todo porque era mi sueño de pequeño y lo voy a cumplir y el estar día a día entrenando sabía jugar en montjuic todo lo que mueve el barça para mí es increíble y lo peor de jugar en el barça porque también tiene su vertiente de supongo de presión de tensión si obviamente hay más presión que en otros clubes tanto internamente como externamente pero bueno tienes que saber llevar esas cosas y estar centrado en de fútbol y trabajar muy grande fermín estoy seguro que va a triunfar en nuestro querido barcelona y ahora si vamos con el temazo principal bombazo de última hora se confirma el escándalo mundial gravísimo nuestro barça acaba de cometer el mayor error de su historia una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que el club acaba de tomar una decisión que seguramente nos va a pasar factura durante muchos años y es la siguiente vender a ronan al agujo y alejandro valde el próximo verano es más la misma fuente afirma que no se descarta una posible salida de nuestras dos joyas incluso en el próximo mes de enero el destino de araujo será seguramente el bay en munich y el devalde el manchester city de pep guardiola yo de verdad es que estoy alucinando con esta decisión cómo podemos plantearnos vender a dos de los mejores jugadores que tenemos en la plantilla si es que me da igual la situación económica del club me da igual ya todo vende a ferrán vende a lewandowski pues vende también a rafinha sergi roberto pero no puedes tocar a araujo y alejandro valde en fin a ver cómo acaba este tema repito si el barça vende a estos dos jugadores a estos dos auténticos cracks se va a arrepentir durante muchísimos años estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos